Según información preliminar, un cortocircuito ocasionó un incendio en una bodega de Catedral Metropolitana en el Centro Histórico de la Capital en horas de la tarde de este lunes 22 de abril. Aparecer es una esfera, según comentan los papás, es la esfera donde sale el salvador del mundo, la que había agarrado fuego. Aparecer supuestamente por un cortocircuito de un cable que estaba cerca de lo que es esta esfera. ¿Hubo personas lesionadas? No, gracias a Dios no, no hubo ninguna persona lesionada. Habían personas que estaban tratando de pagarlo con extintores, pero sí, todo normal. Gracias a Dios logró pagar antes de que vinieran los mujeres y ya terminaron el trabajo que se estaba propagando hacia los negocios cercanos. Y gracias a Dios, pues, son las pérdidas materiales. A través de su cuenta de X, la Alcaldía de San Salvador informó que el techo y algunas figuras religiosas fueron afectadas por el fuego. Por su parte, el cuerpo de bomberos informó que serán las investigaciones las que determinarán las causas del incendio.